A pensar más con Rosa María Palacios Quiero decir y digo que sigo pensando lo mismo que Alan García encarna, encarnó la impunidad que Alan García pervirtió los valores milenarios del Perú y allí en esa oportunidad entre una serie de casos que reclamé y que le notifiqué que debía responder ante la nueva justicia, estaba el de enriquecimiento ilícito pero lo dije con nombre propio, el del caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht, yo lo dije y quiero decirle algo, como esa era mi pública posición porque no era el primer escenario que lo decía yo ya lo había dicho en eventos de la Contraloría en eventos de la Contraloría pero esto de Lava Jato y Odebrecht era el único que hablaba se me silenció Rosa María porque aquí también hay todo un operativo hemos visto ahora a raíz del suicidio como a los primeros que se indicaban como culpables era la prensa y han pedido la muerte de Gorriti la muerte de Hildebrand a mí también han estado haciendo consignas de muerte a Olivera, muerte a Cateriano muerte a Gorriti, muerte a Hildebrand pero si así están amenazando a la prensa ¿qué cosa pueden sentir los testigos que deben hablar? los que conocen de la corrupción los están amenazando hasta con su vida, con su familia son los métodos de la mafia gracias gracias